Los cantos racistas del partido entre Chile y Bolivia hace dos días continúan trayendo repercusiones y el presidente liguero se manifiesta ante estos hechos. El presidente de la liga se manifestó sobre los cantos racistas y discriminatorios por parte de la hinchada chilena del partido contra Bolivia el pasado martes en el Estadio Monumental. Es lamentable, ¿no es cierto?, las actitudes de escena fábrica o de discriminación en cualquier escenario que se den, ¿no es cierto?, o sea, en cualquier país, porque si algo lindo tiene el fútbol es que une a los pueblos, de ninguna manera es para distanciarnos, pero no faltan, pues no vamos a echarle la culpa a todo el pueblo chileno, no faltan sus desubicados, digamos que actúan de esta manera. Bueno, hay normas establecidas a nivel de FIFA, digamos, frente a este tipo de actitudes, que ahora no se vuelvan a repetir ni aquí, ni en Chile, ni en Argentina, ni en Brasil, en ninguna parte. Yo creo que tenemos que vivir en un mundo donde reine la paz, la armonía, el respeto a cada uno de los ciudadanos, independientemente del color, del lugar de origen, porque viene de cuenta que son las fronteras, ¿no?, y que es el lugar de nacimiento. Por el hecho, Chile podría ser sancionado drásticamente por la FIFA, desde multas económicas hasta cierre de estadios. Por su parte, el presidente de la Liga asegura que pronunciarse ante el ente máximo del fútbol internacional no estaría descartado. Mire, no nos ha hablado nada, pero en su momento yo creo que sí, nosotros vamos a tener consenso superior la próxima semana, y vamos a ver, ya hemos visto que el presidente de la República, que es la autoridad máxima del país, la ha realizado. Y nosotros también, yo creo que corresponde que enviemos una nota, digamos, a los organismos que corresponden, en este caso, digamos, a la Comebol y FIFA, ¿no? Gracias.